Oye, aquí detrás. ¿Estás ahí? Claro que a ti. Estoy aquí estudiando. ¿Y qué haces estudiando? No sabes que ya tienes mil suscriptores. ¿Sí? ¿En serio? Pues claro. Vale, así que celebrarlo de alguna forma. Venga y ponte a trabajar. ¡Bolfotero! 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 Hoy estamos aquí en un vídeo que me hace un montón de ilusión hacer y es que hemos llegado a los mil suscriptores. De hecho, para cuando suba este vídeo es muy posible que ya estemos casi en los mil cien. Quiero hacer este vídeo por dos motivos. El primero, pues mostraros lo feliz que estoy y la ilusión que me hace haber llegado a esta cifra. Cuando empecé el año pasado, en abril, a hacer vídeos, porque ya sabéis todos, con la situación de pandemia, necesitaba hacer esos vídeos para mis alumnos. Y decidí subirlo a YouTube para que todo el mundo pudiera acceder a ellos, pues la verdad nunca pensaba que iba a llegar hasta aquí y que un año después iba a seguir con las mismas ganas, la misma ilusión y sobre todo intentando mejorar y hacerlo cada día mejor. Pero bueno, aquí estamos, mil suscriptores y un año después. Y la segunda razón para hacer este vídeo es que quiero daros las gracias. Quiero daros las gracias por el apoyo que le dais a los vídeos, por los comentarios que me dejáis, me hace muchísima ilusión cada vez que me decís que mis vídeos os ayudan, que habíais tenido problemas y habéis podido solucionarlos. Eso me hace súper feliz. Y como habéis podido ver seguramente en el título, pues para agradecerlo, pero bien, bien, de verdad, voy a hacer un sorteo. Como este es un canal pequeñito, pues no va a ser un gran, gran sorteo, pero bueno, espero poder hacerlo lo mejor posible. El sorteo va a ser internacional y para participar vais a tener dos opciones. La primera es comentar en este vídeo y en mi perfil de Instagram en una foto que voy a subir y que os dejaré por abajo también linkeada. Simplemente podéis comentar lo que queráis, pues quiero participar en el sorteo, me podéis decir desde cuándo me seguís, lo que vosotros apetezca. Eso sí, si me comentáis en las dos redes sociales vais a tener el doble de oportunidades. Y si lo hacéis en YouTube tenéis que dejarme un correo o alguna forma para que os puedan contactar. A través de Instagram es fácil porque os puedo contactar por el mensaje privado, pero en YouTube me tenéis que dejar, aparte de vuestro comentario, un correo para que yo os pueda contar. Si participáis en las dos plataformas, pues tenéis el doble de posibilidades. Para los que hagan esto voy a estar sorteando un Neumopro, un atril de pala, el libro de Tafanelli Gobert de los ejercicios diarios, que ya sabéis que es un básico para los flautistas. Otro libro de bandas sonoras que me pondré de acuerdo con el ganador o ganadora, para que sea uno que le haga ilusión. Y una clase virtual conmigo. Pero además, quiero hacer un sorteo extra entre aquellos que me sigan, tanto en YouTube como en Instagram. Para participar en este regalo extra tendríais que comentarme diciéndome, te sigo en Instagram y te sigo en YouTube. Y en YouTube, eso sí, tenéis que tener cuidado de que vuestras suscripciones sean públicas, porque si no, yo no puedo comprobar si me seguí o no. En Instagram sí, pero en YouTube no. Creo que ha quedado más o menos claro. De todas formas, si tenéis dudas, pues me podéis preguntar por Instagram, por mensaje privado o por correo, si es que queréis participar y tenéis alguna duda de cómo hacerlo. Para este pequeño regalo extra voy a estar sorteando otro Neumo Pro, un pie para la flauta y una clase virtual también conmigo. Bueno, flauteros, espero que os guste, espero que participéis. Ya sabéis, podéis compartirlo con otra gente, para que llegue más gente y todo el mundo pueda participar. Os voy a intentar dejar la información abajo en la cajita de descripción para que la podáis leer con tranquilidad. Y os animo a que participéis de las dos formas. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, nos vemos en el próximo.